hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar como muchos saben la compañía temo me contactó para compartir algunos de sus productos que tienen buenos bonitos y baratos eso sí recuerda que el envío es gratis tienen descuentos de hasta el 90% de descuento en cosas como decoración limpieza organización joyería ropa electrónicos y mucho más de todas maneras aquí les comparto un código del 30% de descuento para nuevos compradores es join 7348 yo estuve contactando a la compañía porque me van a enviar un código nuevo para cualquier comprador no importa que sea la primera la segunda la tercera vez que hayas comprado así que estén muy pendientes porque yo les voy a dejar ese cambio aquí en la cajita de descripción también no se te olvide descargar la aplicación de temo para que más fácil busques tus productos y con las cositas que les voy a mostrar hoy quiero hacer una decoración en una habitación pero antes quiero enseñarles esta belleza de bandeja que es muy elegante en vidrio y en metal dorado mira tiene unas patitas así y un tallado con unas flores súper precioso esta hermosa bandeja en realidad es un set de tres pisos para frutas para postres pasteles la puedes usar en la estación del café el comedor o para alguna boda para alguna fiesta no les parece esto hermoso para la cocina así que pronto voy a estar decorando la estación de café para que no te pierdas ese vídeo y vamos a comenzar rápidamente vamos a decorar esta habitación que es en el apartamento de mi mamá esta habitación es de ella y yo fui el día anterior porque ella estaba limpiando y sacando decoraciones y cositas para guardar y así poder decorar pero vamos a dejar por ejemplo esa flor de metal que a ella le encanta y también las lámparas esas lámparas eran unas lámparas viejitas que les hicimos una transformación aquí en el canal así que no botes tus lámparas viejitas sino que transforma las renuevales para que así pueda seguir decorando con ellas también cambió sus sábanas ella tiene varios set de sábanas pero todas son de color blanco ustedes recuerden que el color blanco da calma tranquilidad y mejora la calidad del sueño le brinda uno como una sensación de relajación por eso es que en los hoteles a menudo usan sábanas blancas y es por el color tiene un efecto calmante en el estado de ánimo de una persona quiero enseñarles esto que es de temo y este es un duvet un duvet es como una cobertura para poner el cubre cama el plumón es un set de tres el duvet y dos fundas la tela es una telita satinada muy suavecita de buena calidad yo tengo otro de estos en azul oscuro y me ha salido súper bien entonces es súper fácil sólo es abrir la cremallera y poner el edredón adentro bien en las esquinas y cerrar la cremallera y listo me encantan estos duvet porque ayudan a mantener el edredón por más tiempo limpios pero yo no sé si ustedes sepan este datico que este material que es satinado es el mejor material para los poros el material sedoso permite que los poros respiren durante toda la noche lo que reduce la posibilidad de acné lo mismo si las personas sufren de piel seca también es bueno porque le da mejor humedad al cuerpo yo he sabido de muchos buenos beneficios de estas telas así satinadas si te gustan estos duvet cómpralos en temo.com o baja la aplicación porque allí son económicos de buena calidad y siempre están teniendo muchas ofertas de todas maneras aquí les comparto un código de descuento que es join 7348 lo que me gusta de estos tipos de duvet es el material aunque tienen otros materiales también allí pero se ve muy elegante muy bonito me parece que queda como no sé con un look diferente también vamos a poner una cobijita en la parte de los pies y me encanta esta combinación del color champaña del duvet y también el azul oscuro ahora sí vamos a empezar a decorarlo y pondré este cuadro en color azul el fondo con una flor blanca también vamos a poner otro en el otro lado que este es en realidad dos cuadros juntos pero los pusimos así separados en la mesita de noche pondré este libro de prada y también otro en tono azul encima voy a poner este cofre que también fue hecho aquí en el canal con esta tapita de espejo para que ya ponga sus joyitas sus aretes en la noche y también pondré este portavaso que es en cerámica y azul con una flor creo que este se lo voy a poner en el tocador porque aquí tengo un artículo de temo que mi mamá se enamoró de él es un humidificador portátil con dos niveles de vapor y a la vez es lamparita que da diferentes tonos de luz es un humidificador inteligente en acrílico con cortes como de diamante transparente lo que lo hace ver más lindo cuando da la luz el uso de un humidificador en el hogar recuerden que es muy saludable mantener el lugar donde estamos especialmente cuando estamos durmiendo porque esto puede ayudar a aliviar con la congestión nasal puede servir para disolver el moco de manera que usted lo pueda espectorar solo tienes que echarle agua casi hasta arriba y ponerlo a cargar el trae su cablecito y todo así que este te lo puede llevar también para la oficina para la cocina solamente lo tienes que poner a cargar tiene un botón en la parte de arriba que lo puedes dejar hundido como unos dos segundos para que cambie de color o también para que salga el vapor aquí para estar una mesita de noche voy a poner estas bases que forman como si fuera una vela una veladora pero en realidad son de madera y le voy a poner ahí mismo en los huequitos entonces unas velitas pequeñas de estas de té también pondré aquí al otro lado esta plantita de color verde con la base blanca redonda estoy súper emocionada de enseñarle este otro artículo de temo viene muy bien empacado en caja en plástico y también en un foam y son unos jarrones circulares que se están usando tanto hermosísimos viene el ser de tres de ellos en cerámica mira qué belleza les llaman también jarrones de donut porque tiene la figura así redondeada aquí le puedes poner flores espigas ramas de pampas o dejarlos así solitos nomás en fila de grande a menor o si no puedes poner el pequeñito a un lado del grande se usa de muchas maneras pero mi mamá lo quiere así como en escala entonces allí vamos a poner estas ramitas que son en color dorado son unas ramas de palma como estamos en verano lo único que tuve que torcer un poquitito el tallo porque el huequito no es así derecho sino a los lados aquí tengo otro artículo de temo para decorar este es una bandeja lo más de preciosa una bandeja que parece de mármol muy linda pero en realidad es como de una pasta de un acrílico grueso me encantó este material y tiene así como las venitas lo más de lindo en tono blanco y las venitas en color gris pero también viene en color negro tiene por detrás como unas protecciones para que no te vaya a rayar las mesas ni nada y las manillas en color dorado todo lo que voy a poner acá es de esta compañía temo porque tiene cosas hermosísimas vean estos candelabros ellos vienen en el plástico de burbujas empacados para que se protejan pero vea qué belleza es en metal dorado y la parte de arriba viene como unas piedritas de acrílico en tono azul y transparente y tienen una figura súper linda para poner allí unas velitas de té yo se los voy a enseñar encendidos en la noche porque se ve precioso lo único que estos candelabros no viene el set completo sino que los tienes que comprar individualmente vamos a continuar aquí en la parte del tocador mi mamá quitó algunas cositas que vamos a poner otra vez ahí pero pues estaba lavándolas botando las brochas botando cositas viejas que tenía entonces aquí voy a poner otro portavasos de los mismos que pusimos en la mesita de noche para poner ahí esta lamparita que es un cuarzo una piedra de sal himalaya que es muy buena para la salud mi mami no la compró en temo pero en temo tienen unas muy parecidas que me quiero ordenar porque esto dice que es muy bueno para la salud también le pondré su espejito de maquillarse y este vasito para ponerle sus pinceles sus brochitas y lápices acá al otro lado vamos a poner esta bandeja redonda y allí pondré esta base para poner unas florecitas también en tono azul clarito y oscuro y ahí mismo poner todas sus cremitas sus perfumes las lociones que ella usa a diario y también una velita de olor pero voy a mover esto para acá para poderle poner el cofrecito porque ella a veces necesita poner sus joyitas en la noche cuando se las quita voy a encender los candelabros para que tú veas cómo se ven de noche porque dan una imagen súper linda no se te olvide ir a visitar temo.com usar el cupón join 7348 y también descargar la aplicación para que puedas ver todas estas decoraciones y todos los descuentos y todas las cosas de limpieza y organización bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo las ideas pero lo más importante que le haya gustado a ello me encantó como me quedó el cuarto aunque no uno no mueva los muebles ni nada pero si los cambios así de cositas pequeñas cositas adornos ella dice que aunque no cambiamos la cama del lugar ni los muebles ni nada de eso pero que ya con un cambio de color y las decoraciones sí porque me cambia la cama de lado y de todo yo me como que esa noche no puedo dormir como que amanezco en otra parte no sé no 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 soy como aficionada a estar cambiando la cama para una vez para otro no sé me gusta ya la dejé es cierto ella es muy moderna pero le gusta también tener sus cositas sus decoraciones así es amigos de que gracias por ver el vídeo hasta el final recuerde regalarnos un like y también síguenos en sandy y fercho blogs así es amigos de que nos veremos si dios quiere en el siguiente vídeo chao bye